Y estamos aquí en otro episodio de Vida Después de la Muerte, una nueva serie digital de Red Más Colombia. Llegamos a muchos lugares de América Latina, llegamos a México, llegamos a Honduras, llegamos a Panamá. Un saludo grandísimo a todos los que nos ven en Guatemala, allá en Antigua Guatemala. Y estamos con alguien que nos va a contar una experiencia increíble. Él estuvo al borde de la muerte y regresó, y regresó para transformar la vida de las demás personas. Tiene cosas que nos va a contar que seguramente a usted también lo van a transformar, lo van a cambiar. En este episodio estamos con Juan Manuel Correal. Y estamos acá en este restaurante espectacular que se llama Llorente, queda en el norte de Bogotá, vende una comida deliciosa. Vengan acá, pasen un buen momento con su familiar, con su mamá, con su primo. Y voy a hablar con alguien que ha vivido experiencias increíbles que seguramente lo que van a escuchar les va a cambiar la vida. Juan Manuel Correal, gracias por estar en Vida Después de la Muerte. Bueno, yo he venido a Llorente, los recomiendo. Sí, exacto. Un momento buenísimo, buena música. Música ochentera de la nuestra. De la nuestra, de nuestra época. Gracias Esteban. Aquí estamos listos para conversar de la vida, después de la vida, porque la vida cambia, se transforma. Y precisamente algo le pasó a usted en un momento de su vida. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo era su vida y cómo cambió? ¿Cómo llegó usted a ese punto? Un punto en el que ya finalmente estábamos muy cercano al pitazo del último minuto del primer tiempo, ¿no? Yo tenía 42 años. Y a mis 42 años, hace 14, porque ahora cuento con 56, pero no es la quien lo tiene, sino la jeta que ponga. Pues mira que curiosamente, cuando uno cree que lo tiene todo, está a puertas de no tener nada. Ahora sí, hoy, tiempo después, comprando que nada es el comienzo de todo. Pero es que vamos a evaluar que es tenerlo todo. Todo lo material, entonces todo lo que uno cree que es el éxito, todo lo que uno cree que es la felicidad, todo lo que uno cree que es el liderazgo, todo lo que el mundo le ha dicho a uno que debe tener para hacer. Entonces, pues, la vida toma a un muchacho lleno de sueños, de emociones, de felicidad y alegría innata, que es la que trae del niño. Pero cuando llega a Bogotá, le muestran un mundo que no esperaba y tampoco estaba buscando. Es cuando el niño Juancito se encuentra en una camiseta amarilla, le grita al mundo, yo quiero participar, y comienza a convertirse en un personaje. Ahí es el comienzo de una desviación de lo que uno es para convertirse en ser lo que el mundo crea para uno. Voy a explicarte todo claramente. Es decir, Papuchi era un personaje creado para la radio y luego trasladado a la televisión. Fue un personaje que luego entiendo que era como la expresión de mi niño interior. Entonces, yo me quedo con que Papuchi fue mi niño interior. Para los amigos que están en el exterior, la vida me sorprende con un mundo fantástico de la radio y la televisión durante 20 años. O sea, usted llegó a Bogotá, llegó aquí, la capital de Colombia, y empezó a trabajar en radio y en televisión. Se hizo muy popular, ganó muchísimo dinero, estaba en la punta, en la cima, viajaba por el mundo también como periodista, tenía una carrera sólida, y de repente algo le pasó. Claro, y en ese momento cuando uno piensa que lo tiene todo y te lo han dicho otros invitados, no es suficiente. Entonces, el éxito que has alcanzado no es suficiente. Los escenarios que has pisado, pues ya no te sorprende. Las celebridades que te rodean, pues tú te crees más celebridad que ellos, ¿no? Entonces, el factor sorpresa cuando te dicen, Juan, prepárate porque nos vamos a un mes a París para el Mundial de Francia. Ah, sí, listo. Ya nada sorprende. Ya está aterrizando y tiene que prepararse para irse, no sé, a unos premios Grammy en Nueva York o en unos ángeles, y estar en un escenario presentando a un artista ante miles de personas y eso ya no te sorprende. Entonces, hay una fuga de energía divina por una desconexión. Uno se desconecta de una realidad interior, que es el amor, no es que haya dejado de amarme ni haya dejado de creer en Dios, sino que estaba mal conectado. Estaba conectado al mundo exterior, estaba conectado a una fantasía, a una... De hecho, la radio y la televisión son fantásticas, porque crean fantasía, son una creación permanente de la ilusión. Y allí vivía yo. Entonces, a mis 42 años, pues cuando ya había alcanzado esos estándares, como tú lo dices, y lo digo, trato de buscar la mayor humildad para decirlo, pero sí es la verdad que no puedo arrobar. Y es que sí convivía con el reconocimiento, con la popularidad, con la fama, con el dinero y con el poder que da tener un micrófono y en la cámara de televisión. Yo ya había tenido unos llamados de atención, ¿no? Ya me había llamado a la rectoría y no había... Estaba como en matrícula condicional. Ya había tenido dos accidentes. En un precipicio me había caído. Tenía cercanías con la muerte en dos o tres oportunidades que era un mundo tan fantástico. Ah, sí, aquí estoy vivo y ¿qué más hay que hacer, no? Pero para entonces, aunque ya me había visitado el dolor, una frustración personal cuando se empieza a deteriorar en lo que yo había construido como un hogar, me llama la atención ese dolor y empiezo a buscar un sistema de conexión más diferente a ese mundo al que vivía conectado. Eso en parte me sirvió para que cuando llega el dolor por el anuncio del cáncer de mi padre, yo me reconecto espiritualmente, bueno, creo que más a la religión que a la espiritualidad en realidad, pero ocurre una sobrecarga emocional. Entonces, Papuchis cree que también tiene que solucionar el cáncer de su padre, ¿no? Y tiene el poder de sentar en la mesa de la sala a la psicóloga más importante de Colombia porque sale con él en televisión. Y al cura más famoso de Colombia, ¿cuál quiere? Al padre Chucho o al padre Línea. Entonces, el sistema egocéntrico que nos hace creer que tenemos la solución de todo porque tenemos el poder a un clic. Esa sobrecarga emocional se sumó a la sobrecarga física con la que yo vivía, perdón, con la que yo sobrevivía, porque yo siento que hoy, siento que yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo a las exigencias de un mundo, de un sistema egocéntrico que me exigía tener más y ser más. Entonces, no estaba disfrutando el éxito como se me presentaba, sino que quería más. Entonces, no era suficiente. Estaba gastando mi salud en conseguir dinero. Muy angustiado por la necesidad de sostenerlo y muy cansado por la angustia de llegar a perderlo. Y luego, entonces, viene el colapso que es el cuerpo anunciando alarmas. A ver si te suena familiar, dolor de cabeza, migraña. Gastritis, cansancio, insomnio. Nos volvemos intolerantes. Primero la gente huevó la lactosa. Y ya lo que viene, cuando no le prestamos atención a las alarmas, es un colapso. Y el 7 de marzo del año 2009, pitaron, el primer tiempo se acabó. Yo creo que sentí que fue el pitazo final, porque pues ocurrió un ACV, un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, que terminó con todo. Ahí apagaron las luces. Se acabó la fiesta. ¿Y dónde estaba? Yo estaba en Cúcuta, porque también me había declarado el redentor de la familia, entonces yo tenía que jugar de todo. No, tranquilo, yo lo resuelvo. Yo hablo con el médico. No, yo hablo con la medicina preparada. Y yo me vuelvo al terapeuta, a mi papá, una cantidad de vainas que hubo. Pues es una sobrecarga emocional. Claro. No estoy culpando a nadie por esto claramente, pues es una responsabilidad que me asumí, es que no debía, más allá de acompañar con amor. Pero eso lo veo ya hoy después con más calma, ¿no? Entonces yo iba todos los fines de semana a visitar a mis padres, a estar con ellos, a presentar la asunción, y allá me, gracias a Dios, pero que la vida me puso allá para que me salvaran. Porque si esto me ocurre, un sábado en Bogotá no alcanzo a llegar al hospital o la clínica y el deterioro neuronal hubiera sido mayor. Entonces, por ende, pues las consecuencias hubieran sido mayores. Pero todo ocurre como debe ser. Y así fue. Y sucedió allá. Y ahí sentí, pues, nada, lookout. ¿Y usted estaba en algún lugar, sintió un dolor? Yo estaba en casa de mis padres y también me salvó tener que despertarme un sábado temprano para ir a una reunión con un empresario y un periodista muy famoso que entre ellos estaban buscando que esa persona fuera el alcalde de Cúcuta. Entonces tenía que buscar a otro comunicador que se hiciera cargo de ese canal local. Entonces ya no bastaba con las ocupaciones múltiples que yo tenía Radio y Televisión, sino que quería asumir el grado, pues ya es el director del canal. Entonces eso también iba a poder. Eso me salvó. Claro. Había despertado para esa reunión. ¿Y usted se despertó y...? No, es que yo, ya el ACV, ya el tombo estaba... Ya estaba en la cabeza. Ya estaba en la broca. En la broca. Entonces quise saludar a mi madre, quise hablar con ellos y no podía ir. Entonces claramente hubo una alarma. Llegué a la tríclica y en segundos el anticorrupulante. Por eso digo, todo fue perfecto para que la ciencia me salvara porque al poco tiempo, estando en Cúcuta, en una ciudad donde todo es cerca, todo el mundo se conoce, mi padre pertenecía al sector de la ciencia, siendo bacteriólogo. Me atendieron prontamente y yo entré a un... a un estado que yo le llamo estado de paz, Esteban. Yo no puedo decir que... que vi actores ni había mis tatarabuelos haciendo meseños para que me quedaran. Yo puedo decir que sentí paz inducida, además. A ver, no me indujeron la paz. Me indujeron a un estado de profunda relajación. Luego le llamaron un estado de coma, inducido. Yo no lo sé, pero tenían que dormirme para que el estreno generara otro choque, otro... otro infarto cerebral. Entonces, como yo venía trabajando en la meditación por ese primer encuentro con la espiritualidad que he tenido, muy distraído por el ego, entré en oración y meditación. Y ahí es cuando yo digo que me encontré con Dios. Y bueno, usted está ahí en la clínica, lo duermen y usted está consciente, de alguna manera sigue consciente en medio de ese coma. Sí, en ese primer estado, en esa primera etapa de ese estado, sí, consciente de saber que tengo a mi padre y a mi madre a mí, a mi lado, que está pasando algo que yo claramente le doy cuenta que es grave, porque veo la expresión en todo, se oye, escucha a mi padre, porque fuimos a orar un padre nuestro, mi mamá, mi papá y yo, y a mí no me salió. Entonces mi padre se me tira y yo lo escucho en un cúbico y lo escucho llorar. No, y entonces claramente yo tenía que buscar una paz que afuera no se estaba perdiendo. Y me conecto, me conecto a través de la oración y ahí sí me voy. Yo, yo, yo produjo, produzco en mí a través de la meditación y la respiración, cosas que, que eran todavía muy elementales para mí. Mis conocimientos eran elementales en realidad, pero suficientes para, todo fue perfecto. Yo creo que de verdad, si los ángeles existen y creo que sí, me llevaron en sus brazos a, a ese encuentro divino y celestial con la paz. Y usted escuchaba y de pronto se sintió que estaba allí rodado de paz. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era ese momento? Usted se veía, había luz, oscuridad o, o era nada o eran sus pensamientos que había allí? No, no puedo decirte, yo creo que ese era un sueño muy profundo. Esa es la, la, la experiencia que yo luego interpreto, ¿no? Un sueño muy profundo en el que empiezo, claro, yo me voy de este mundo de acá a, a un mundo un poquito más allá, digo un poquito porque yo no, clínicamente no estuve envuelto ni nada de esas cosas en realidad, yo no me morí, murieron muchos aspectos de mi vida ese día, ¿ok? Yo aquí ya luego te voy a decir, lo que pasó en ese estado fue crucial para yo atender el llamado de mi padre, del creador, de Dios, cuando empiezo ya a escuchar en ese estado de paz, una voz que yo no puedo definirte, Esteban, pero que se quedó grabada en mi, y es mi mantra de vida, es todo está bien, todo está bien, todo está bien, y con esa voz empiezo a devolverme hacia acá, y acá empiezo a escuchar unas voces que dicen todo está bien, se está muriendo, se va a morir, pero está en coma, todas estas cosas, y yo llego acá, no sé cuánto tiempo pasó, pero no fueron días ni nada, y antes de abrir los ojos me doy cuenta que estoy despierto, o sea, que estoy vivo, pero, y yo sabía que estaba, pero yo empezaba a identificar las voces. Y no era la misma. No, ya eran las voces de mis papás, de la madre y mis hijos, o sea, los cercanos, los médicos, escuchaban lo que decían, y yo quería decirles tranquilos, todo está bien, pero lo primero que quise decir fue gracias, yo quise decirle gracias Dios, pero no salieron las palabras, entonces, pues claramente un daño, el daño ya estaba hecho en la broca, pero aunque todo afuera estaba mal, curiosamente todo adentro estaba bien. ¿Quién cree, quién cree usted que era esa voz? ¿O qué cree que era? No, no, a mí, yo sí lo digo abiertamente, es decir, más allá de las creencias de las religiones y de cómo le quieras llamar a esa fuente suprema creadora de donde venimos, pues yo, es que uno puede ser creador de milagros y uno puede ser creador de realidades, uno es creador de realidades y yo he creído eso que he creado en la mente primero y luego traspasado mi corazón, luego cuando ya está en mi corazón deja de ser una, ya se convierte en un sentimiento, ya no es un pensamiento, ya, es el pensamiento yo pienso que estoy bien, yo siento que estoy bien, yo estoy bien, ya es el sentimiento que me acompaña y es creo que pues esa infinita misericordia, esa compasión de Dios, ese Cristo que hay en cada uno de nosotros me permitió una oportunidad porque yo la pedí, es que se volvió a contarte que yo pedí una oportunidad. Eso es lo que quería preguntar, en ese estado usted escuchó esa voz pero habló con esa voz y cómo era ese diálogo que hablaron. Porque Esteban cuando yo digo no me queda más que orar y silencio porque no puedo hablar, el Padre Nuestro no lo pudo decir pues en una meditación no podría hacer, cómo le quieres llamar a esto, oración, reflexión, contemplación, telepatía y conexión en realidad y yo en esa conexión sí me confronté a la divinidad, al Padre, a Dios y le dije bueno si esto hace parte de tu plan yo lo acepto dame la bendición recibe 20 brazos encárgate de mis hijos y todo está bien es tu voluntad no la mía pero si es tu voluntad darle una oportunidad yo estoy listo para vivirla. Todo eso fue hoy lo interpreto en ese momento era sálveme el abogado así sea palazos pero sálveme pero yo sí sentí esa conversación que luego interpreto con más calma y con más serenidad y con mucha espiritualidad y eso respondía esa voz mira Dios habla todo el tiempo el asunto no es a quien le habla sino a quien le escucha y su lenguaje hoy entiendo que es la experiencia porque las palabras se pueden confundir con la imaginación y son miles de palabras para que tú interpretes o lleves a la percepción de un mensaje entonces luego están los pensamientos pues también pueden ser miles y millones de pensamientos entonces tu juego juega tu ego te hace creer que luego está el sentimiento ahí nos vamos acercando pero la experiencia es sí eso lo aprendí yo después pero la experiencia es el lenguaje favorito de Dios para comunicarse con un tipo y es mi experiencia no sé si me la crean no me interesa convencer a nadie es mi experiencia y me convenzo de que es así es mi comunicación interna con mi yo interior con Dios que ya deja de estar afuera en una iglesia colgado en una cruz para estar en mí entonces yo me la creo y porque me la creo te estoy contando esta historia después de 14 años y después de haber perdido el habla en un 80% y es bastante interesante esto porque usted se enfrenta a esa voz la voz le dice que todo está bien y vuelve y cambia como que ese momento fue un momento en el que murieron muchas cosas sí y surgió un nuevo Juan Manuel esta vez creo que salí cambiado de la rectoría yo ya había entrado a la rectoría y no me había dado cuenta era muy parecido a lo que me pasaba en el colegio vaya así que me mando vaya pero esta vez esta vez entendí el para qué sabes esta vez no fue por qué me pasó esto sino para qué me pasó esto entonces yo entendí que muchos aspectos de mi vida tenían que morir ese día claro en la naturaleza del ser de la supervivencia que no se pierda nada que yo pueda hablar que mi papá no se muera que no pierda lo material fue la primera la reacción que o céntrica la la reacción de la mente que necesita salvarse usted se enfrentaba a a la enfermedad de su padre se enfrentaba a que había perdido la voz porque usted trabajaba en radio y trabajaba en televisión sin voz no es nada o sea es como si a alguien que maneja carro le quitan las manos en algún momento o alguien que que tiene de alguna manera que trabajar cantando también le borran la voz es todo como si fuese una especie de enseñanza como si estuvieran enseñándole algo sabes como lo veo yo en mi vida era con una mesa llena de vainas exponiendo todo lo material y los reconocimientos los aplausos en quien soy en quien me he convertido soy periodista soy doctor soy presentador soy creativo y uno no es lo que hace pero todo lo mostraba todo lo exhibía en una mesa en débil con cuatro patas sin estructura sin fundamentos sin bases cuatro patas de seguridad pero era la vitrina de la exposición que había construido con el tener y yo siento lo que pasó ese día ese que Dios cogió y jaló el mantel y quitó todo y dejó tres o cuatro cosas cerca de la mesa que yo recupere en realidad tres que fueron la fe, la actitud y la alegría y yo dije con estas tres me llevaron se fueron como tres perlas imaginarias que guardé en el bucillo de mi camisa muy cerca a mi corazón y dije todo se va a derrumbar si no fue que ya empezó a derrumbarse yo claro estaba vivo y estaba consciente pero especialmente consciente de lo que venía pero hay yo sentí hermano yo sentí una guía interna ¿sabes? una guía divina un Hakuna Matata que me aseguraba que todo estaba bien pero claramente iba todo a desvanecerse era el derrumbe era el comienzo del fin entonces ya había si yo hago un inventario de lo que había perdido antes de que ocurriera eso había perdido lo más valioso había perdido mi paz interior había perdido mi tranquilidad había perdido mi esencia de niño el buencito que salió de Cúcuta lleno de ilusiones y de sueños había perdido mi esencia no me reconocía en el escenario porque era una caricatura un personaje construido por el oído inalcanzable pues es decir insatisfecho permanentemente ¿no? no estoy no estoy no estoy culpando mi pasado me honro mucho mi pasado claramente y me enorgullezco de ello y de lo que fui de lo que le pude aportar a la humanidad a través de la alegría del humor pero es que lo que valía era el presente y todo eso se estaba derrumbando y en ese inventario pues empiezo a perderlo todo y luego lo que venía entonces ahora me había perdido la salud entonces había perdido el habla perdiendo el habla perdería el trabajo perdiendo el trabajo perdería la economía mi hogar estaba en en una oportunidad de restauración pero muy pegado con Mabas en realidad era como una ilusión de restauración iba a perder a mi padre entonces como es que perdiéndolo todo tú puedes decir todo está bien y sonreírse la vida porque ahí dibujo una sonrisa le cambio la dirección a mi cara y empiezo a volver a sonreír hacia arriba empiezo a apuntar hacia el cielo pero lo curioso es que empiezo a sentir que todo está bien cuando todo está mal entonces allá afuera dicen este huevo se volvió loco ahora sí está tostado no puedes hablar lo poco que dices que todo está bien y tenía que permitir ese gran soplo de amor de Dios para que retirara de mi vida de la mesa todo aquello que no era parte de su plazo no estaba en el guión de la obra teatral era un invento mío me salí del guión entonces ahora sí dije no mi vida será más simple entonces imaginariamente puse cuatro copas sobre esa mesa todo imaginario y dije una para la espiritualidad voy a hacer un ser más espiritual voy a llenarme de paz de luz y sobre todo de mucho amor para que esa copa llene la segunda que será la copa de la salud y con la luz de la espiritualidad del amor de Dios voy a sanarme físicamente y emocionalmente y cuando pueda cuando me sienta sano en mi vida podré ir a trabajar pero no utilizaré el trabajo para ir a ganar dinero sino para ir a servir todo eso fue una guía divina brother porque ¿quién? yo no lo había estudiado y cuando pueda ir a servir a través de mi trabajo y ya te digo cuál visualicé cuál fue la visión que tuve entonces podré encontrar paz y armonía en mis relaciones y esas cuatro copas sobre la mesa serán las cuatro pasas y los cuatro patas que soportan mi vida y ahí comenzó la restauración usted define ese momento en ese lugar en el cual usted está en coma como una conexión a total es una conexión una desconexión es decir mi vida se desconectó del sistema conector de lo material y utilizó la herramienta de conexión para el sistema espiritual un cambio claro es decir me salí de la de la conexión wifi a conectarme con cable al cielo es decir 4K 200 gigas de amor y luego tuvo que aprender otra vez a hablar como fue ese proceso y ahí también hubo algo de conexión verdad siempre siempre hay algo de conexión desde ese momento entendí para que se habían acercado a mi vida grandes maestros guías espirituales que yo tenía cerca porque trabajaba con ellos Jaime Jaramillo Santiago Rojas Gonzalo Gallo pues que los tenía al lado yo no apreciaba a quienes tenía había leído me entregaban los libros porque la editorial me los llevaba porque yo era periodista entonces mi biblioteca estaba llegada cargada de libros variosísimos con información para mí con contenido que era conocimiento que yo podía convertir en sabiduría y no lo sabía entonces ahora tenía que utilizar la fe la actitud y la alegría para crear un milagro que era que se restauraran las palabras pero eso podría o no ocurrir pero como yo le dije al padre pues que se haga tu voluntad ahora sí porque si repetimos el padre nuestro como locos no que hágase tu voluntad pero de verdad quieres que se haga entonces suelte hermano si lo va a dejar manejar el barco pues suelte el timón conviertas en un marinero y permítale ser el capitán de tu barca claro y que le decían los médicos que le dijeron los médicos sobre lo que seguía y que iba a ser difícil que tal vez nunca volvería a hablar lo que sucedió fue entiendo es casi un milagro no no es un milagro y lo digo con fe y sin miedo y lo he conversado con científicos mira los daños cerebrales son irreversibles son irreparables los daños que tienen que ver con las células pueden ser las células se regeneran las neuronas casi no pero tiene que ocurrir mucha disciplina mucho trabajo de terapias y mucha fe hermano porque lo que los neurólogos me dijeron bueno pues no será igual es decir tu subconsciente te llevará a utilizar las palabras que te lleguen a tu memoria pero la broca está afectada es decir el carro del habla está afectado entonces vas a pronunciar muchas palabras vas a utilizar un monosílabo vas a volverte muy lento en el hablar y claramente cuando yo me mandaba decir algo tartamudeaba se truncaban las vocales no salían las palabras patinaba era iba a ser un tartamudo en realidad si quería mandarme a hablar entonces tendría que ocurrir un milagro pero yo en ese año maestro sueño algo es la gran visión que yo creo ver o es el mensaje que Dios me dio a través de su sueño es decir para quien quiera creer que crea no me crean y crean el mensaje y yo vi lo que hago hoy yo vi un auditorio con miles de personas y yo dictando una conferencia pero eso era absurdo para alguien que ha perdido el alma en derrame cerebral y para un locutar de radio que ha presentado conciertos pero que nunca en la vida ha dictado una conferencia y ahora ¿sobre qué? pues sobre lo que había construido Dios en mí que era la alegría para recuperar la tristeza no entonces había ido cientos y miles de mañanas a llevar alegría a los colombianos a través de los micrófonos de la radio bueno ahora ¿cómo iba a ser? entonces empecé a estudiar sobre la felicidad sobre la risa sobre la alegría sobre el estrés sobre cómo nos confunde el ego y crea una trampa haciéndonos ver que la solución está en lo material y no en lo extintual bueno empecé a estudiar todo eso y se necesitaba un milagro y yo siento que ocurre el milagro porque aquí te lo estoy contando de una manera pues fluida y coherente y tenía que ocurrir a su manera y el para qué era para sentir a través de un mensaje luego si en algún día como tú dices se fue locutor presentador periodista y todos estos rótulos que pueden reposar en un cajón de mi historia pues soy un digno mensajero porque lo que yo lo que procuro transmitir cada día así sea con twitter o con un video de un minuto es un mensaje lo que yo que soy pues es un mensajero Juan Manuel antes de hablar de lo que vino después que es impresionante que es la carrera que usted ha hecho después quisiera volver a ese punto en el cual usted volvió a hablar ¿cómo aprendió a hablar nuevamente? ¿cómo fue esa experiencia y cómo fueron esos momentos de conexión como usted llama que vivió? todos los días de mi vida medito al despertar se llama el despertar de la conciencia y es una práctica si yo te he suelto un valor de fútbol y te digo haz una serie de 100 pues tú me dices dame un mes aprendí a meditar me rodeé de grandes maestros claro que busqué inicialmente un camino muy religioso luego me desprendí de la religión y me conecté con la espiritualidad y agradezco mucho la religión pero voy por un camino de amor resolví que el amor era sanador porque si Dios es amor y yo soy la exención de Dios luego yo soy amor luego tengo el mismo poder creador de Dios pues yo espero que me lo comprendan no pretendo ser Dios ni que nadie lo sea pero si Dios es un árbol de manzana y yo soy una fruta ¿yo qué soy? pues una manzana entonces tengo que utilizar esos poderes que todos tenemos hermano es el poder creador de los milagros decía este tú puedes vivir como que nada es un milagro como que todo es un milagro yo resolví la segunda parte tú puedes a todas las circunstancias tener dos opciones sufrim o aprender esta vez escogí la segunda estaba aprendiendo tenía que volver a aprender a hablar bueno pues si está dicho pues que así sea podía ser que no volviera a hablar fluidamente entonces puedo escribir entonces empiezo a dictarme que yo estoy listo de ahí está el primer libro en el año 2013 y un segundo libro en el 2012 y un tercer libro en el 2018 y un cuarto libro reciente en el 2023 pero en las palabras crea los milagros a través de tu ayuda entonces ayúdate que yo te ayudaré entonces descubrí o todo llegó pero le presté atención es la conciencia es estar despierto ver las señales llegó la llegó neurofeedback ¿por qué llegó? ¿para qué llegó? pues para usarlo neurofeedback es gimnasia neuronal pues alguien se inventó o Dios permitió que alguien recibiera esa información y la pusiera a merced de los que la necesitan yo dije yo la necesito yo la quiero entonces neurofeedback terapias cosas simples como hacer subocus pues ejercicio neuronal mucha fe mucha conexión mucha meditación mucha paz claro que me desconecté de un momento material no veía películas ni información que me afectara y me generara estrés y atreverme con confianza si yo busco yo los minidisc de aquella época nada me generarían una emoción muy confusa porque ahí está el registro de lo que yo quería o pretendía hacer y era era una aula muy tocada ¿no? entonces cuando empiezo a llegar las palabras me hacen una invitación parecida a esta para un programa pues sin grandes pretensiones por allá a las 11 de la mañana de la noche un lunes llamada confesiones en blanco y negro y yo no sé por qué acepté esa invitación yo hasta me avergonzaba un poco de lo que sabía que estaba afuera diciéndose de mí un poquito es que dirán pero pues también va de ser humano y yo acepté esa invitación y fui a ese programa y atractas y a medida tengo apoyo de expresar lo que expresé pues todo es perfecto ese programa lo vio el presidente de una compañía que estaba despierto le dijo a su asistente el día siguiente búsqueme a papuches quisiera preguntarle si puede contar esa historia a mi equipo de trabajo yo no salía mis amigos de la radio me sacaron ese viernes a almorzar y en el mes al lado estaba el asistente del presidente de la compañía todo se conectó todo se conectó días después estaba yo en su escritorio y diciéndole si yo dame unos días y yo no preparé nada como le salga entonces yo le dije a Dios eso como le salga será tuyo a poco tiempo un mes no sé cuánto tiempo después estaba yo dándole esta experiencia de vida a un equipo corporativo y salgo llorando entendiendo cuál era mi misión como me lo habían mostrado a través de un sueño bueno ha pasado 14 años y ha sido pues ese sueño hecho realidad miles de veces en ciertos territorios en muchas ciudades y muchos países y se ha convertido en pues en un propósito tuvieron misión de vida y luego curiosamente cuando todo está en el rompecabezas está en restauración y ya faltan unas piezas apareció una pieza clave en mi vida enviada también por esa por ese director de la obra teatral de existencia esa pieza tenía el nombre propio porque como todo se derrumbó amablemente que usted es solo que usted es solo pero amablemente amorosamente le dije a la radio gracias cuando me dijeron que no podía continuar con ellos ah le dijeron que ya cuando yo volví a la radio porque creí que podía hablar al poco tiempo me dijeron mira Juan vamos a ser realistas si tu contrato se termina no lo vamos a renovar no tenemos que indemnizarte ni nada si pégate no vamos a contar contigo y legalmente lo podían hacer ya también con la madre mis hijos estábamos llegando al acuerdo de que éramos muy grandes amigos y el amor estaba como usted nos hacía algo muy fraternal y entonces también nos dimos un abrazo amoroso y nos dijimos seamos padres y amigos es no pareja todavía quedaba mi papá y entonces tenía que llenarse rompecabezas de una manera porque pues nada incompleto ante los ojos de Dios y esa mujer llegó a mi vida llamada Carolina Ortega y si te contara como llegó pues también vas vas conectando como una cosa lleva a la otra pero aquí está a mi lado desde hace 12 años se convirtió en mi esposa y luego con ella tuvimos que no sufrir sino vivir muchas experiencias de dolor su cáncer por ejemplo su sanación de su cáncer enseñarle yo a aplicar el amor la fe y la actitud y la conexión y enseñarle muchas cosas que luego ella supo absorber y supo estudiar para que hoy juntos y unidos le pudiéramos decir al mundo no cambies más transforma habíamos hablado habíamos hablado un poco o yo lo he escuchado hablar muchísimo del ego del ego como algo que hay que alejar como que ese proceso de esa cercanía con la muerte lo transformó lo cambió y muchas cosas murieron quisiera que le dijera a todos los que nos están viendo qué es lo que piensa usted de eso porque a veces el peor enemigo que tenemos los seres humanos somos nosotros mismos imagínate a tu niño interior a tu niño imagínate la mano de Esteban Niño escribiendo en un cuaderno el gran oponente ok pues estás viendo allá en tu país ahora subraya las iniciales de el gran oponente ¿te da como resultado? E G O EGO si el gran oponente de qué de tu felicidad de tu dicha de tu plenitud de tu armonía de tu paz interior de lo que tú quieres construir y el ego quiere destruir es tu oponente pero no es tu enemigo es que Nadal no es enemigo de Yoko es su oponente es su contrincante entonces en el sistema de la creación Dios permite un oponente y le llamó libre albedrío es esa condición razonable es esa mente tuya es esa sombra que te acompaña y por qué te acompaña la sombra porque eres luz este año cuando tú naciste tú me vas a llevar a luz luego tú que eres luz un ser de luz y somos además seres espirituales porque poseemos un espíritu de luz que tanto queremos que nuestro espíritu ilumine nuestra alma ah dale brillo a tu alma a través del amor del perdón de la gratitud de servir de amar y entonces viene el ego y dice no me gusta la luz entonces hace todo un trabajo misterioso sigiloso te persuade es como que te hipnotiza y te da un ganga a través del poder y el ego para manipularte y te dice yo te lo ofrezco todo es un proveedor es un ejíbalo de esquina de colegio que te provee de lo que tú crees de la felicidad para que sea su sirviente pero es que el ego no está afuera o sea no es un tercer actor del escenario como Dios tampoco ay es que si Dios quiere no pues no deje de buscar a Dios arriba y búsquelo adentro pero ten cuidado que el ego también está adentro el ego te escucha primero entonces vas a salir a solventarte tus necesidades y ahí es cuando necesitas el despertar de la conciencia ahí es cuando necesitas la luz entonces si tú te llenas de luz todos los días de tu vida si tú vives todos los días de tu vida siendo amor no siendo santo ni siendo perfecto sino viviendo viviendo una perfecta imperfección a través de la misericordia la compasión el amor la bondad y el perdón como lo hizo Cristo no como Cristo como lo hizo Cristo imitando la obra de Cristo si te gusta Buda como Buda si te gusta Mahoma o Madre Teresa o tu abuelita la persona más bondadosa que hayas visto la tierra en la humanidad desde la luz porque todos ellos se convirtieron en iluminados a través del amor una persona con luz proyecta luz una persona en la sombra proyecta sombra entonces todos tenemos un lobo y un cordero ¿cuál quieres alimentar? alimenta el cordero a través del amor tu vida será luz brillarás tu camino y el de los demás ah no pero alimenta al lobo miedo odio rencor resentimiento rabia frustración egoísmo es lo que el ego quiere que tú hagas no para destruirte a ti no te va a destruir a ti porque tú le sirves a él te utiliza a ti para que destruyas a otros entonces cuando la gente dice no es que me hizo daño acabo con mi vida me destruyó es lo peor que me ha pasado en la vida refiriéndose a otra persona no no es la otra persona contra ti es su otra persona lidiando con su propio ego manipulándole para romper tu armonía por proximidad porque es tu problema entonces ¿en quién se jode alguien que está cerca a ti? en ti porque está cerca entonces por eso curiosamente creemos que nos hacen daño a los más próximos un familiar en nuestros amigos pues porque está cerca ¿no? y como muchas personas nos ven en ese momento en muchos lugares del mundo y buscan de alguna manera una respuesta ¿no? en esta serie de si hay vida después de la muerte o qué es la vida después de la muerte y como usted vivió una experiencia límite para Juan Manuel Correal ¿qué es la muerte hoy en día? ¿qué es? para mí es un paso para mí es una oportunidad de trascender para mí es una partida un camino de retorno a la casa original yo no veo la muerte como como algo doloroso ¿y sabes por qué? y tengo que decirlo porque yo vivo desde el amor y amor significa a sin word word desde el amor puedes sanar desde el amor puedes restaurar desde el amor dejas de juzgar señalar criticar y condenar a los demás y culparlos a los demás por sus actos porque desde el amor tú dices carajo se equivocó porque está aprendiendo no solo le perdono sino le voy a ayudar y le voy a enviar a usted a mí desde mi lugar las escrituras le dicen amar a quien te ama es muy fácil el reto está en amar a tu enemigo si es que lo llegas a llamar enemigo tú desde el amor no llamas enemigo a nadie entonces la muerte para mí es un paso de pues ya esta etapa se cumple volvemos no es que vaya otra vuelvo a mi casa original vuelvo a los brazos del padre la ilusión celestial al reino de amor después de todos estos cambios y después de todo esto creería que usted ya no le tiene miedo a la muerte o sí Esteban yo si yo hago un recuento de mi vida yo creo que nunca he tenido miedo a la muerte y no sé por qué ahora menos ahora amo amo ese paso lo que hay que hacer hermano para no tener no temerle la muerte es estar hacer todos los días de tu vida un camino de rectitud y de corrección permanente en tu andar a través de tu conciencia para tu alma para que cuando te toque como te toque porque pues es que puede ser fortuito o puede ser como sea el llamado pues que no te coja con la tarea a medias y cuál es la tarea ser vida sirve todos los días ama todos los días perdona todos los días sea amable todos los días piensa en los demás todos los días amate a ti todos los días llénate de amor todos los días para que puedas darle amor a los demás todos los días lejos de ser perfecto o de ser santo o de ser más que los mucho mucho menos Jesús no quiso ser más que los demás el vivo a ser punto y desde ese aspecto ¿por qué le voy a temer al llamado del padre? si yo estoy seguro que he hecho las cosas bien en el colegio ¿por qué me daría miedo ir a la rectoría cuando me llaman? aquí estoy rector ¿qué más hay que hacer? no ya nada más quédate aquí conmigo ah bueno listo por eso no me da miedo que mis prohímos y mis amados fueran y podría ser muy drástico ¿quién es la persona que uno más ama después de amarse así? sus hijos sus padres sus hermanos muy doloroso si es pues si tengo el amor de Dios tendré que con ese amor aceptar que eso ocurrió y con amor entregárselos o es que ¿qué hizo María? ay señor ¿por qué me quitó a mi hijo? ¿por cómo eres de madre? no aquí está es tuyo fuertel y le iba a preguntar después de todas estas cosas fuertes después de todo lo que nos ha narrado ¿cómo han sido estos últimos años? ¿cuáles son sus proyectos? ¿a qué se ha dedicado Juan Manuel Correal? es aprender hermano no creo que no, no creo estoy seguro que la vida todos los días es una escuela a la que tú vas a aprender y yo estaba aprendiendo de esta conversación y esta mañana aprendí de una conferencia que dicté y del libro que escribo de las conversaciones con mi esposa y de las cosas que creamos de los programas que creamos entonces no puede uno quedarse con el conocimiento porque se vuelve basura aquí aquí el conocimiento se vuelve basura cuando tú no bajas el corazón lo interpretas lo aplicas a tu vida y lo compartes especialmente se convierte en sabiduría ay ahora es que papuches saben pues hombre lo poco que se lo comparto y que todos los días pueda saber más entonces para responder tu pregunta me ocupo mucho de estudiar de aprender de leer de tomar cursos y de crear con Carolina mi esposa hemos creado un programa de transformación personal y lo hicimos en el momento de más crisis en la pandemia cuando nos dimos cuenta que las personas necesitaban oye emocionar mensajes y no éramos diferentes a ellos éramos unos más viviendo viviendo la crisis no sobreviviendo yo estaba viviendo esa crisis con COVID y todo porque nos dio COVID pero es que la forma como interpretamos la visita de ese miro y fe con gratitud bueno llegamos al final de este episodio de esta serie digital de Claro de RedMás que nos ven en México incluso en Argentina en Perú y le quiero decir gracias a Juan Manuel Correal por estar aquí y si le quiere enviar un mensaje al final a todas las personas que nos ven decirles algo en esta serie que se llama Vida Después de la Muerte hombre no es lo que nos pasa en la vida sino lo que hagamos con ello es aprender de esa experiencia tomar el aprendizaje vivir el presente tomando las enseñanzas del pasado y decir que en todas circunstancias pues al final todo puede a su lugar y todo está bien recomiendo mucho la fe la actitud y la alegría la confianza en sí mismo y especialmente llenarse de amor somos una vasija de amor que si tú logras reparar con esa mezcla de amor misericordia compasión bondad haces de esto una reparación en tu alma y un nuevo sistema permite que muchas cosas muchos aspectos de tu vida fueran para que puedan reflorecer otros que muera la tristeza y nazca la alegría que muera el odio y que renazca el amor muchas gracias Juan Manuel y co